Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy les quiero hablar de cómo hacer que tu red trabaje. Lo que pasa es que a veces en este tipo de negocios no hay nadie que te esté presionando, no hay nadie que te esté obligando, ni hay alguien a quien rendirle cuentas. O sea que como quien dice, aquí estamos en plena libertad. Y entre más libertad tienes, pues un poquito más de flojera le echas. Y no nada más le pasa a las personas que tienes abajo, a ti también te ha pasado. Seguramente tú estás viendo este video porque tú sí tienes todas las ganas de cumplir tus metas, todas las ganas de cumplir tus sueños. Y entonces te preguntas, ¿por qué la gente que yo invito, o por qué la gente que ya decidió ser líder, por qué a veces sí le echa ganas, a veces no le echa ganas, por qué a veces nada más quieren ganarse los premios, por qué a veces nada más quieren hacerle al cuento de que sí están y no están y bla, bla, bla. Te enojas, te frustras, te pones triste, se te baja el ánimo, incluso tú también dejas de trabajar, bajas tu ritmo, bajas tu frecuencia, bajas tu buena vibra, ¿por qué? Porque todo lo que está a tu alrededor te hace sentir así. Entonces, si eres una de esas personas que estás sufriendo porque tu red no responde, quédate a ver este video. Mi nombre es Cintia Cervantes, mejor conocida como PrettyPan. Y estoy aquí para ayudarte a tu negocio de multinivel, a tu negocio de redes de mercadeo. El día de hoy quiero compartirte tips que tienes que tener muy claros para que puedas tener una red activa. Sin embargo, te quiero decir algo. Todo es aprendizaje y las personas que están abajo de ti también tienen que aprender. No basta con que yo te diga estos cinco tips. Realmente tienes que trabajar en ellos, tienes que hacer el cambio y tienes que aprender que aquí en este negocio todo el tiempo es de aprender, todo el tiempo es de saber qué es lo que tienes que hacer y de seguir el ejemplo de otras personas. Muchas veces creemos que nosotros tenemos la verdad absoluta, pero eso es totalmente falso. Nosotros apenas estamos empezando en este mundo, apenas empezamos a crear abundancia. Porque hay gente que ya le va súper bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer es copiar el caminito por el cual ellos llegaron ahí y eso es todo. Pero sin embargo, hay algunos tips que te pueden ayudar. Comencemos con el número uno. Trata de motivar a tu gente, a tus líderes. Pregúntales qué es lo que más les gusta de este negocio, por qué están aquí. Hazte su amiga o su amigo, intenta preocuparte por su situación económica, por su situación sentimental tal vez, o por su situación familiar. Eso hará que la persona se comprometa contigo. ¿Por qué? Porque ya hay una posible amistad, porque ya hay un lazo que las une o que los une. Y eso, aunque no lo creas, crea un poquito más de compromiso de la persona hacia ti. Dos, capacítate. Trata de capacitarte todo el tiempo para que la gente te quiera seguir, para que la gente diga, ah, yo estoy con esta persona porque es una buena líder, porque siempre me enseña algo nuevo, porque ella sí sabe, porque ella demuestra con números y no nada más bla, bla, bla. Así que trata de capacitarte para que tú demuestres con el ejemplo. Por cierto, voy a hacer un paréntesis. Mi curso, llamado Líderes Profesionales del Multinivel, comienza este 13 de septiembre y ya se cerró el primer grupo. Vamos por el segundo grupo. El primer grupo empezó el 23 de agosto y ahorita vamos por el segundo grupo, que es el 13 de septiembre, porque son grupos pequeños, porque como se maneja por WhatsApp, entonces lo importante es que revisemos tareas, que extiernen sus dudas, que haya un aprendizaje más personalizado. Entonces son grupos pequeños para que realmente puedas aprender. Así que si tú quieres profesionalizarte como un líder de multinivel, por favor, debes de inscribirte a este curso. Si tú no te capacitas, si tú no aprendes, si tú no aprendes de toda la información que tenemos para ti, las personas que nos dedicamos a enseñar, que nos dedicamos a investigar más para que ustedes aprendan, de verdad es más difícil que tengas las herramientas necesarias para hacer que tu equipo responda por ti. Entonces capacítate, no importa si es aquí en YouTube, no importa si te va a salir un libro, tú todo el tiempo debes de capacitarte para predicar con el ejemplo. Tres, tienes que motivar premiando a tu gente. No importa si apenas se ganaron un 3%, si apenas se ganaron un bono del 12, del 15, aquí en esta empresa si nos manejamos. Si en tu empresa es por estrellas, si en tu empresa es por bonos de dinero, igual que acá, pero digo, por simples bonos, como lo manejan en tu empresa, así sea muy poquito el bono que vayan a cobrar, tienes que felicitarlas. Y felicítalas en el grupo. Si tienes un grupo de WhatsApp o un grupo de Facebook, ahí sube su foto, felicítalas, anímalas. Entre más contacto tengas tú con estas personas que están abajo de ti y que están haciendo el negocio, más harás que estén comprometidas con tu red, más harás que estén comprometidas con su sueño, con su propia red y con el negocio. Cuatro. Este tip que te voy a dar, a lo mejor te va a costar un poquito más de trabajo, pero realmente funciona. Este tip es un poco más crudo, pero a mí lo personal me ha funcionado súper bien. Cuando tú veas que tienes una líder abajo de ti o un líder abajo de ti que al principio le echaba muchas ganas, pero después le bajó al ritmo, y entonces le ruegas una vez, lo buscas, le llamas, le motivas y nada. Después va una segunda vez, le llamas, le buscas, le motivas y nada. Y vamos con la tercera vez y aún así no pasa nada. Pasó un mes, pasó dos meses, pasé tres meses, pasó cuatro meses, suéltalo. De verdad, no tiene caso que estés atrás de una persona que por el momento no es este su sueño, no es esta su prioridad. Suéltala, van a llegar más. Aprende a soltar a la gente, aprende a soltar a quien ahorita no quiere estar contigo. Aprendete a quererte como líder. Y también esto es lo que vemos en nuestro curso, aprender a valorarnos y a formarnos como líderes profesionales, porque ser un líder es tener carácter. Y el consejo número que te voy a dar es recluta. Obviamente un líder nunca deja de reclutar, a menos que te jubiles, pero para que te jubiles, pues ya me imagino cuánto quieres ganar. Así que mientras no te jubiles, recluta, ¿sí o no, bebé? Véanlo, véanlo nada más. Ya casi camina. Véanlo. Recluta. Si tú reclutas, vas a tener más posibilidades de encontrar nuevos líderes y de que esos líderes que se están yendo no pasen nada y entonces lleguen unos nuevos con mejores ánimos, con más energía y hagan la diferencia. Recluta. Y te diría, sígueme para más consejos, pero en realidad lo que quiero no es que me sigas, lo que quiero es que sigas mis consejos. Porque, ¿sabes qué? Si tú haces lo que yo te estoy recomendando, vas a crecer. Yo cuando entré en este negocio, la verdad, al principio sí fue un poco difícil porque no toda la gente jalaba parejo. Porque yo soy una persona como muy positiva, como muy así, muy movida y de repente yo pensaba que todas iban a ser así, ¿no? Que en cuanto entrara una persona iba a decir, sí, yo, yo también y así. Y la verdad es que no. Me tocó muchas veces que líderes que ya iban más muy arriba, muy bien en mi red, de repente ya no querían hacer el negocio y así de ahí, pero ¿por qué? Y de repente cuando una vez me caí de mi porcentaje del 21%, me caí porque de repente todas se fueron. Todas, así literal. Tenía cinco líderes súper bien, que iban muy bien, en porcentajes muy altos y de repente todas se fueron, todas se fueron y se fueron bien. O sea, ya, dejaron Oriflame por siempre. Así que si tú estás en cualquier empresa de estas y de repente todas se te van, no te preocupes. En primera, no estás sola o no estás solo porque las personas que ellas dejan abajo ya son tuyas. Así que ahora tienes más chamba, tienes que estar vigilando tu red y vigilando a todos esos hijitos que te quedaron, que te quedaron, que te quedaron porque no los puedes descuidar. Al fin de cuentas ya son tu nueva familia. Y no te preocupes porque de esos mismos que hay, a veces surgen nuevos líderes. Y fíjate que esta historia a mí me pasó. Cuando una de mis líderes a la que yo apoyé, a la que yo ayudé durante más o menos como un año, en el momento que llega otra y la poncha, o sea, empezó a ganar más que ella, esta lidercita se desanima, se pone triste y dice, ¿saben qué? Ya, me voy. Y entonces se fue. Y entonces, ¿qué creen? Que la líder que estaba abajo, que venía con todo, la que la ponchó, pues empezó con todo. Y ahora ella es una de mis líderes 21%. O sea, una líder con todo, tiene 24 años, se llama Yuli, pueden buscarla en su Facebook o en el mío. Y Yuli tiene 24 años, es psicóloga y llegó con todo, llegó a arrasar y dijo, yo sí quiero. Y si se fue la otra, entonces esta pasa a ser mi directa. Entonces Yuli pasa a ser mi directa. Así que siempre, siempre lo que tú hagas aquí en este negocio te va a arredituar. Así que trata de ayudarle a la gente que tienes, a la gente que está abajo. Y si se van líderes, yo te voy a decir una frase, líderes van, líderes vienen. ¿Por qué? Porque las que se quedan son las verdaderas líderes profesionales. Así que yo espero de verdad que este video te funcione, te sirva y sobre todo también te espero en mi curso que está por empezar. Lo único que tienes que hacer es picar el link de WhatsApp y automáticamente te vas a ir a mi WhatsApp y ya sea que te conteste mi asistente o te contesto yo, pues te damos informes del curso. Pero lo que sí te digo es que si vienes de ver este video donde quiera que lo veas, vas a pagar solamente la mitad. Y ¿sabes qué? Es la mitad de la mitad porque está súper económico. Lo único que quiero es que tengas el compromiso de que te duela un poquito el costo para que tú puedas valorar un curso de esta magnitud y para que realmente le eches ganas, hagas las tareas y aprendas, sobre todo que aprendas. Yo lo único que sí te digo es que después de este curso lo que va a pasar es que te vas a volver más profesional, vas a tener más carácter, vas a aprender a liderar, vas a aprender a buscar tesoros dentro de tu red y vas a poder duplicarte. Y este negocio no funciona si no te duplicas. De verdad espero que te haya gustado mucho este video. Nos vemos en mi próximo curso y en el próximo video. Besos. Bye.